Amigos de Punto Penal, muy buenos días. El domingo próximo pasado hablamos extensamente del tema de la autoridad. En aquel momento expusimos nuestra posición y pensamos que no había más que hablar con relación a este tema. Incluso agradecíamos el respaldo que habíamos tenido para mantenernos en este décimo tercer ciclo de Punto Penal. Todo es muy cambiante. El martes próximo pasado hubo una reunión de la autoridad de jugadores profesionales con representantes delegados de los clubes. Y en esa votación, por dos votos, se resolvió mantener el comunicado para que se exhortaba a los jugadores a no hablar con quien habla y con los programas en los que uno participaba. En función de esa resolución, se nos ha dicho que corre el riesgo en la fuente de trabajo de 20 o 30 personas a las que uno adquiere mucho y que necesitan de esta tarea. Ante esa versión que se nos hiciera llegar, nos pareció que lo único que correspondía era presentar renuncia a este programa al que le hemos dedicado lo mejor de nosotros durante 12 años. Ha sido un placer estar en contacto con ustedes.